Han pasado diez años de aquella noche mágica en que arrancamos oficialmente nuestra andadura y lo iniciamos con el puño en alto, como hoy recordaba Martín Garitán en un artículo. Una andadura que solo fue posible por las muchísimas personas que, parafraseando a una compañera y militante feminista, se atrevieron a ser valientes para poder ser libres y lo hicieron dando la cara por Bildu y asumiendo el riesgo que eso conllevaba. Hora indikere, gau mágico hartatik, amarurte betetzen direla, orduan pistusen ilusioa, ikusten dutemen, amets colectivo honen inguruan. Bimillatamaika horretan, erritar askoren haotza, isilduta segoen. Kalean nagusiz direla ideias kok, ez zuten ordezka penik erakundeetan. Se cumplen diez años, ya desde que el soberanismo y el independentismo de izquierdas decidió unir sus fuerzas para ser más, más decisivos y más determinantes. Y como nuestra historia es a menudo la historia de David contra Goliat, decidimos que con esta alianza estratégica teníamos que romper la máxima que decía que si en matemáticas uno más uno son dos, en política suelen ser algo menos que dos. Y quisimos ser tres, cuatro o más y lo conseguimos. Y decidimos también que la izquierda no estaba condenada a estar dividida. Dijimos aquí mismo, hace diez años, arrancamos esta campaña con la ilusión intacta. Porque hemos luchado frente a quienes nos querían ver doblegados, arrodillados y mudos. Y no lo han conseguido. Y hoy podemos reafirmar que ni nos vencieron ni nos domesticaron. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Diez años se cumplen hoy desde que empezamos nuestro particular viaje a Ítaca. Amar Urte dirá, gurerrián ematen diren borroca gustíen ondoan gaudela, ayekin y casten. Borroca oriek gaudela cogure proyectuaren oñarrián. Diez años acompañando y aprendiendo de todas las luchas justas de nuestro pueblo, de Euskal Herria. Porque estas y no otras son las que dan sentido a lo que hacemos y a lo que somos. Un instrumento, solo un instrumento, en las manos de quienes caminan y pelean cada día por causas justas. Causas como la de las vidas dignas de ser vividas, los que pelean y defienden sus puestos de trabajo frente a un modelo económico depredador, uberizado y precarizado, soñando con ser personas libres y no esclavas, deseando con romper sus propias cadenas. Penseo duinen alde, eta benetan arrogaude gure nagusiekin. Ere duditugu borrocan nekae ziñak direlako, hayen oraña eta gustión etorkizunaren alde. Por los derechos de todas las personas en todos los lugares, para no seguir cerrando los ojos ante la tragedia y la miseria ética que supone para una sociedad convertir el Mediterráneo en la mayor fosa común de Occidente para gente que solo busca tener futuro, tener una vida digna. Escubi de murrisketen eta mendekus e insalbuespeneko leguen aurca. Tamales, alchasu asco egon direlako euskale rio soan. Eta gureartean, lagun asco falta direlako. Con quienes luchan para defender una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, para quienes han sabido incorporar a la política la visión feminista, para quienes han sabido enseñarnos que el feminismo no es solo una reivindicación, sino que es una manera de entender la sociedad para cambiar un modelo heteropatriarcal que nos oprime a todas y a todos. A quienes defienden día a día nuestra malurra frente al cemento, a quienes creen que el fracking es una mala opción de futuro para nuestro país, a quienes creen que el tren de alta velocidad solo está pensado para que cuatro ricos y cuatro ricas sigan viajando en un poco más de velocidad a los mismos lugares de siempre, mientras entre todos y todas pagamos sus vicios. Y también podríamos seguir con muchas más luchas, porque son muchas las luchas que recorren a lo largo y ancho de nuestro país, que recorren las venas abiertas de nuestro país. Pero en todas y cada una de estas contiendas hemos ido paso a paso, caminando al lado de nuestro pueblo, con una lenta impaciencia por construir una nueva hegemonía, una hegemonía al servicio de las clases populares de nuestro país. Nacimos de, por y para este pueblo. Nacimos para construir un hoy y un mañana de vidas dignas de ser vividas, de paz, de justicia social, de igualdad y de libertad, pero de la de verdad, no la que proclaman ahora desde la ultraderecha. Y hoy, igual que ayer, sabemos que nuestras aspiraciones no caben en sus leyes ni en sus marcos territoriales. Por eso seguimos y seguiremos caminando y reclamando la República Vasca libre y soberana. Y hoy, que toca echar la vista atrás, vemos que hemos recorrido una década marcada por diferentes hitos. Y me dejaré muchos, pero hay algunos que merece la pena señalar. Conseguimos, en la década pasada, poner fin al ciclo de actividad armada de ETA, abrir un nuevo horizonte de esperanza y convivencia para este país. Y lo hicisteis vosotros y vosotras. Lo hizo Euskal Herria, Bildu y nadie más. Muchos se arrogan la victoria de ese cese de la violencia, aunque otras continúen. Pero nadie, mejor que vosotros y vosotras, sabéis qué hicimos y qué no hicimos para sacar de la ecuación política esa variable. Pero también hemos tenido que atravesar dos crisis. La económica que arrastramos y arrastra a la población desde el 2008 y la que nos ha venido, sobrevenida, con la pandemia de la COVID-19. Y en todo este camino duro, azaroso, hemos visto cómo se aumentaba la fuerza del fascismo y de la ultraderecha. Y a todo ello le hemos enfrentado y le enfrentamos con ilusión, determinación y convicción. Por eso podemos decir que, si bien todavía queda camino por recorrer, cada vez somos más y más fuertes. Errío neta ko, ezkerre ko, alternativa gara. Eskuma garaitu eta oso bestelako política egiteko gaiden indar bakarra. Errita rentzat gertuen dauden erakundeetan, gañera, indar nagusiagara, eta audalgintza da gizartea heraldatzeko había puntua. Y hoy, que al norte y al sur de nuestro país vemos los vientos de la ultraderecha y del fascismo crecer con más fuerza, también volvemos a decir que seguimos siendo la garantía de freno y combate frente al totalitarismo de la extrema derecha. Porque si no paramos al fascismo, el fascismo se llevará por delante nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestros sueños. Y como dijo un viejo marxista ya fallecido, nos hemos podido equivocar muchas veces, en demasiadas ocasiones, pero jamás nos hemos equivocado ni de enemigo ni de trinchera. Y el fascismo es y será siempre el enemigo de la libertad. Pero no hay tiempo para la contemplación y para el regocijo. Tenemos que seguir caminando, con paso firme y decidido. Tenemos que seguir ensanchando y creciendo, aprendiendo de nuestros errores, que también los ha habido, y analizando, sin triunfalismo, nuestros aciertos. Firmes como un roble en la defensa de nuestras convicciones y principios. Y flexibles, cuando haga falta, como un junco, para seguir sumando a más y más gente, anteponiendo siempre lo que nos une a lo que nos separa. Hoy, igual que hace diez años, os pedimos que os suméis a nuestro viaje. Porque tenemos que seguir haciendo crecer el ovillo que popularizó Bildu en el 2011. Ese ovillo de hilos rojos, verdes y violetas, ahora de Euskal Herria Bildu. Hilos que nos conectan con nuestra historia y con nuestro pueblo. Hilos rojos, verdes y violetas que enlazan nuestra memoria con nuestros sueños. Hilos, sigamos haciendo crecer el ovillo y que los vientos rebeldes y desobedientes de este pueblo lo lleven a deshacer los nudos actuales. Los nudos que todavía nos impiden construir la Euskal Herrepública soberana que queremos, merecemos y necesitamos. Esa Euskal Herrepública compuesta de mujeres y hombres libres e iguales. El futuro no está escrito. El futuro es nuestro. Está en nuestras manos porque lo construyen los pueblos. Lo construimos nosotros y nosotras. Lo construís todos vosotros y vosotras en vuestra acción diaria, en vuestra lucha pueblo a pueblo, en vuestro compromiso militante con la opción política de la izquierda soberanista e independentista vasca. Con Euskal Herria Bildu. ¡Gora Euskal Herria Bildu!